¿Qué es la victoria? Y sobre todo con ganas de seguir trabajando para mejorar y afrontar lo que viene con mucha ilusión. Estoy muy contento, muy feliz, pero sobre todo lo que tengo claro es que tengo que seguir en la misma línea e incluso más. Y eso es lo que estoy mentalizado. Vengo a Zubieta con la misma mentalidad de seguir trabajando, de seguir mejorando, sobre todo para ir creciendo como futbolista y sobre todo para ayudar al equipo en lo que pueda. Y bueno, sí que es verdad que estos años atrás no he podido disfrutar de jugar muchos partidos seguidos y este año con la confianza que me está dando Asier, la verdad que estoy intentando aprovecharla y devolvérsela en el campo. Es un partido importante por lo que dices, que todavía no hemos conseguido ese triunfo en Anoeta con nuestra afición, pero bueno, vamos a estar tranquilos. Todavía quedan días para seguir trabajando, para seguir mejorando y luego el lunes cuando venga el partido ya te puedo asegurar que el equipo va a salir a muerte para hacer un gran partido e intentar sacar los tres puntos.